Vamos a flotar, tiremos la aventura Si falo pa' parece que tú estás dura Toma tu sí, gasta la plata Con un pase, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vácila mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Gostamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Llego loco como a tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Tú mi medicina, sin ti me enferme Ven, caile, peco, tráeme Viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile Como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, aquí a casa